Este arma en oro me recuerda... Es muy... Modern Warfare 3 Llevamos la delantera El liderazgo es nuestro Una V hostil en el sector Ya lo vamos en cabeza Están cerrados Tendréis que hacerlo mucho mejor Llevamos las rápidas activas Llevamos la delantera Recibido UAV en posición Aquí hay un fusil de asalto UAV hostil activo Solicito apoyo aéreo Objetivo marcado Recibido Fénix 2-3 en camino Ataque inminente El enemigo ha lanzado un ataque de morcero No hay un puño ni un viking No hay impacto en ese ataque No hay impacto en ese ataque Le he dado El enemigo ha lanzado El enemigo ha lanzado un misil El enemigo ha lanzado un misil Y casi la diño Y casi la diño por el misil Ataque inminente Te cubro la retaguardia Llevamos la mitad perdida Esforzaos Elrels Derezao El liderazgo es nuestro ¡Recargando! ¡Me tienen enfilado! ¡Muchos Entex! ¡Mina de racismo colocada! ¡Ataque de bordeo hostil inminente! ¡Ah! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Lanco batido! ¡No me des a mí, inútil! ¡Raymord colocada! ¡Ataque de bordeo aliado inminente! Me hace gracia porque se me ha vuelto a poner el... ...el libro en inglés ¡Cuatírculo seré de bordeo aliado inminente! ¡Yes! ¡Cliss! ¡No! ¡Me mato! ¡Qué marido! ¡Era el Pockemeao! Si, era este de Pokémon el que hacía yo Ah Vale, lo que... Si, si, si ¿Cómo? ¿Qué pasa? Voy a meter esto por los luces 2 1 2 2